Nunca antes el fútbol profesional colombiano había tenido un momento tan especial y tan brillante a nivel internacional con referencia a los técnicos o sea a los entrenadores. Esta eliminatoria por ejemplo la suramericana y la de centroamérica nos ha entregado en las últimas semanas una gran alegría sobre todo porque el trabajo de nuestros técnicos los que estudian lógicamente los que se han capacitado pues empiezan a entregar resultados que añoraban otras federaciones en el momento de ser contratados. El fútbol colombiano ha tenido momentos emocionantes grandes pero a nivel de jugadores gracias a la capacidad técnica y a la individual de cada uno de ellos con la pelota empezando por arqueros siguiendo por defensas pasando por volantes y terminando con delanteros que se convirtieron en goleadores. Pero destacar tres de un solo tacazo a nivel de técnicos yo creo que es la primera vez que Colombia tiene esta gran reseña política y más al portas de una copa del mundo como la de Brasil 2014. Jorge Luis Pinto 60 años de edad le acaba de entregar una satisfacción inmensa grande desde Jamaica jugando de visitante al pueblo de Costa Rica con una clasificación anticipada y de qué manera celebraron los ticos a tal punto que la presidenta lo invitó al palacio y todo el mundo feliz porque Costa Rica ya hace parte de ese grupo ideal de una participación mundialista en Brasil 2014. De esa edad de Pinto pasamos a los 53 años de edad del profesor Reinaldo Rueda Rivera. Hecho en el Valle del Cauca, criado en Jumbo y futbolísticamente estudiado y capacitado en Alemania. El profesor Reinaldo Rueda. Aquí lo sacaron por la puerta de atrás en la Federación Colombiana de Fútbol. Pudo más la presión de un sector de la prensa que la capacidad de la dirigencia colombiana para haberlo tenido con un respaldo pleno y vigoroso. Pero Reinaldo se fue calladito con su forma de ver el fútbol, con sus libros, con sus apuntes y recaló en Ecuador. Y también está muy cerca mínimo a través de un repechaje o con el cuarto lugar en la Conmebol de estar en Brasil 2014. Y el tercero otro técnico que tuvo inconvenientes en nuestro medio con los dirigentes no con los jugadores. Se fue para Honduras. Allá lo recibieron y es un técnico capacitado estudioso como Luis Fernando Suárez. Técnico a propósito muy pero muy serio y tiene también a la selección catracha muy cerca de Brasil 2014. Qué lindo momento, qué gran instante el fútbol colombiano corroborando que hay técnicos en Colombia que estudian, que se preparan y que tienen por ahora esa distinción y sobre todo ese premio. Ojalá lo que ha conseguido Reinaldo, lo que ha conseguido Suárez y lo que ha conseguido Jorge Luis Pinto, le sirva de enseñanza a tanto técnico que no estudia, que no se capacita, que se acostaron como jugadores y al otro día amanecieron como entrenadores. Así no es. Hay que estudiar, hay que capacitarse. El reflejo lo tienen estos tres señores. Si tu opinión es la misma, estás en el llavero del chango.